Este domingo, conozcamos las historias de los héroes cotidianos que están Haciendo Perú. Porque lo extraordinario sucede cuando le ponemos valor a lo que hacemos. Cusi-cusi es una palabra quechua y quiere decir alegría, alegría, que eso es lo que pretendemos dar a los niños. El valor del peruano para enfrentar los obstáculos. Estamos aportando por cambiar las actitudes y los hábitos de nuestros alumnos. Creando en ellos pues una conciencia ambiental, ¿no? Este domingo a las 11 de la mañana, descubramos el valor de estar Haciendo Perú. Tengo que tomar una costillita todo el día. No, 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 yo estoy flaquito, mejor comete a Gustavo, está bien gordito. Ya, conmigo esperamos.